¡Está nuevo, pastor! ¿Está nuevo? ¿Está nuevo? No, los niños, ya yo me siento viejito, ya, ya. Gracias, preciosa. Mira qué honor, mira qué bendición a las Célis aquí en casa. ¡Qué bendición! Gracias a las Célis por estar de vuelta. Vamos a Isaías 26, 3. Puesto de pie, que pueda ponerse de pie. 26, 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz a aquel, a aquel, cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Padre, gracias. Gracias por este momento tan maravilloso. Gracias por este día tan especial. No porque es el día de los padres, Dios. Sino porque tú estás en medio de nosotros todavía. Gracias porque tu Padre verdadero, único, absolutamente perfecto y generoso. Gracias por existir para nosotros. Si tú no existieras, nosotros no estaríamos aquí. Te damos gracias, Dios. Bendícenos en esta hora. Bendice a todo aquel que pueda escucharnos posteriormente y a través de las redes. que tu paz sea sobre ellos también y tu sanidad también, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dicen Filipenses 4, 8 también. Vamos a buscar rapidito. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud de alguna, si algo digno de alabanza en esto, en esto, métele casco. Soy de nuestra idioma actual, lenguaje actual. Métele, mire, cráneo, cerebro. Claro, no es fácil pensar en cosas buenas, como que suena medio aburrido. Exacto. Suena medio... Entonces, nos quedamos en un pasaje clave al final de la predicación pasada, según de Corintios 10, del 3 al 5, que dice, pues, aunque andamos en la carne, estamos en este esqueleto, naturalmente, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no, no, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El gran desafío a través de la vida de usted y de la mía hemos pasado por un sinnúmero de experiencias no muy gratas. En la niñez, algunos de nosotros fuimos violados, fuimos abrumados, eso es más bonito, fuimos utilizaron violencia verbal, psicológica, que es lo mismo, y hasta física en contra de muchos de nosotros, pudieron ser amigos, pudieron ser familiares, pudieron ser esposo, esposa, o hasta hijos. a través de la vida hemos guardado cada uno de nosotros rabia, rencor, odio, quizás justificado, dolor, aunque a veces los escondemos, otros no logran esconderlos, por eso pues logran ir a psicólogos, psiquiatras y se ven sus medicamentos apropiados, ya que no pueden manejar tales eventos del pasado. Pero lo que sucede es que hay gente que entonces da el paso de fe y viene a Jesús, pero parece que entonces no es suficiente, porque entonces en la mente tuya y mía eso ha quedado ahí impregnado, ese dolor, esa amargura, esa dura situación no escalofriante porque esto no es una película de misterio, esto es una realidad que cada cual vive. por entonces esto se convierte esta situación del pasado en una fortaleza, algo que no puede derribar nadie, ni tú mismo, oiga, ni Dios si no se lo permites. pero entonces estas fortalezas que se pueden derribar, estas heridas, este gran dolor que cuando uno está en Cristo pues la emoción, la salvación y el gozo pues te ayudan a alivianarlo y hasta olvidarte en algunos momentos, lo que sucede es que cuando llega la tristeza o cuando surge una situación parecida al evento que tuviste o viste algo así hasta en una simple película o una novela o a otras personas que le han hecho tal daño o tal crueldad como lo hicieron contigo, pues ese recuerdo pues te lleva a deprimirte, lleva a quedarte solo o sola entonces ya el poder de Dios como que se neutraliza en tu vida te apagas, te apartas, te escondes, te retrasas a ti mismo, retrasas tu vida y retrasas lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios no es manco, Dios no es sordo, Dios no es ciego, Dios si sabe lo que pasaste y lo que ocurrió en tu vida, ¿por qué no hizo nada? Porque tenemos libre albedrío y los charlatanes y sinvergüenzas que atropellaron nuestras vidas también tienen libre albedrío, o sea, aquí no hay robots en esta tierra más que los que crea el hombre o la mujer, los científicos, tecnológicos, sin embargo, Dios tiene las alternativas y las armas para ti, no para aliviar esto como una pildorita de doctor, sino para sanar y darte libertad. ¿Cómo es esto? Pues por eso hablamos de que en esto pensarte, en que guardes tu corazón, en que tienes que buscar con mayor afinidad y mayor certeza las cosas de arriba, las cosas del cielo, que son las que realmente te nutren, te edifican, te renuevan tu mente. Si sigues normal en la vida, nada va a ocurrir. Si te conviertes en un buen religioso, tampoco nada va a pasar. solo creyendo en un Dios poderoso y permitiéndole a Él obrar realmente en tu vida, puedes surgir un cambio real satisfactorio y de sabiduría total para tu mente, tu corazón y tu historia en la vida. No puedes permitir que tu historia pase hasta la vejez con los mismos resultados, con las mismas depresiones, con las mismas amarguras, con la misma tragedia, cuando tenemos un Dios de poder que de verdad sabe y libertad. Porque si Él es real, Él es real. Si es falacia, si es religión, pues sigue así, ese es rumbo. Pero si no es así, trata de descubrirlo. En Santiago en el libro de Santiago el apóstol Santiago habla de que no seamos como las olas del mar que vienen y van. Que no seamos fluctuantes, ambivalentes. Y así es el que dice estar en Cristo y vienen estas fortalezas, vienen estos recuerdos, se deprimen, se 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 o por algo grande. Hay gente que por cualquier cosa hay gente que si son situaciones difíciles y grandes que pasaron que yo no puedo decir que es cualquier cosa. Libre me Dios de yo menospreciar lo que pasaron. Y definitivamente aunque a mí me hayan tocado cuando yo era niño o usted o aquel son diferentes los casos, diferentes las circunstancias ¿por qué? porque depende si fue un papá si fue una mamá si fue un hermano si fue un primo si fue un amigo o sea depende de quién haya sido duele más se irrita uno más se encarnece uno más y es difícil de manejar duro de manejar y aunque estemos de doble ánimo no podemos permanecer en esa actitud en ese estilo de vida en Cristo en Cristo tenemos que tener la mente de Cristo una sola mente no la mente mía carnal y la mente mía de la vida la que tiene la demás gente por ahí que simplemente vive en su vida y ya vive su yo su ego para ellos nuestra vida no es así gracias a Dios que podemos ver más lejos más allá nosotros nos ayudamos nosotros mismos sino que ayudamos a los demás y nos enriquece a nosotros en todas las áreas de nuestra vida en nuestro Padre y verdad y libertad en el Padre de los demás hay mentira y esclavitud pero en los demás estábamos nosotros que nos dejamos engañar por las mentiras del enemigo porque quien es el Padre de toda mentira Satanás cuando se le dijo Jesús esto a los hebreos que estaban incordiándole en un evento que habla el Apóstol Juan él le dice ustedes son hijos de su Padre y ellos pues bien humanos pues nosotros no somos hijos de cualquiera de fornicación somos hijos del Padre Abraham con mucho orgullo lo decían y nosotros con mucho orgullo podemos decir somos hijos de Juan de Pedro de Rafael de Ernesto de Pancho de Julio pero Jesús les dijo ustedes son hijos de su papito Satanás al cual hoy muchos pueden felicitar porque mira se las lamentablemente se han ganado muchos hijos para destrucción de su vida como nosotros estábamos enredados también en ellos porque nos engaña pero es triste que cuando estemos ya en el camino de la fe nos permitamos el lujo de que ese ser que ya no es nuestro Padre nos engañe nos embauque nos irrite nos tire dardo porque es lo que nos dice son mentiras mentiras tuyas sobre ti y mentiras sobre las demás personas ok pensamientos que te da de otros mire que no son ciertos son mentiras vamos a ir a José 39 no lo vamos a leer pero José así como José Lito yo ya le dije ya le metí a José Lito que le iba a tocar sobre él y va José Lito es un buen papá ¿verdad que sí Joseph? un ser estupendo un excelente esposo y futuro padre de mi trilliza o trillizo nieto Dios es bueno yo tendré misericordia de de los abuelos de los abuelos pero vamos a hablar de José mire José tenía grandes razones para odiar aborrecer maldecir guardar rencor guardar dolor guardar rabia mire usted lee esa historia yo por lo menos yo lo he dicho aquí varias veces cuando yo la leo lloro siempre siempre la oigo y lloro y no dejo de llorar porque la propia familia sus propios hermanos venderlo pero antes de venderlo lo tiraron a un pozo vacío y allí cayó estrellado ahí pasó largas horas porque me hicieron esto mis hermanos aunque supiera el por qué pero es que no se entiende no hay razón para dar la acción pero a colmo lo sacan y ya cree contra por fin mis hermanos ya se tranquilizaron ñeña me venden hermanos ustedes vieron el ladito verdad ladito cuando vendieron al hombre que iba en esa carreta que lo estaba jurando el africano mire algo así pasaría José porque él tuvo que estar herido no quizás como estuvo el hombre el ladito pero pasaron días pasaron noches él en ese viaje y él por dentro calcomiéndose llorando yo dudo que ese jovencito haya dejado de llorar en todo el camino hacia Egipto días días pasaron con gran amargura me imagino que los ojos estarían bien hinchados y usted no sabe lo que habrá pasado con sus hermanos anteriormente en la casa porque en la casa cuando uno es niño pueden pasar muchas cosas oiga pero entonces lo venden allá en Egipto y él haciendo las cosas bien metiendo manos en que hace potifar viene una loca a querer propasarse con él él la rechaza ella no está de acuerdo con el rechazo y lo acusa de que ese tipo viene aquí mira a tratar de propasarse conmigo y justamente lo mete en preso ese muchacho oiga eso no es para renegarle a Dios después ya desde lo que le ha pasado hasta ahora pero ese muchacho no hizo eso ese muchacho no tenía el sacrificio de Cristo en la cruz ese muchacho no tenía el poder del Espíritu Santo sobre su vida como usted y yo tenemos el privilegio de andar con él día a día no tiene los medios tecnológicos de hoy día para poder disfrutar de muchas cosas no había ni iglesia y usted la tiene pues no desprecie ni menosprecie lo que Dios le ha dado hasta hoy estos siglos son diferentes aprovechelos no para mal no se acomoden no se amorden en este siglo pero seguimos con José no José Lito José pues estuvo en la cárcel la cárcel es fácil y de esos tiempos hace más de 4.000 5.000 años atrás y las de ahora todavía no son muy buenas imagínense las de esos tiempos horribles por ahí estuvo José injustamente pero si él tuviera una mala actitud aborrecida y deprimido el jefe de la cárcel hubiese dado la autoridad de bregar allí de ser líder no José prosiguió con buena actitud y era reconocido por todos los que estaban allí que Dios estaba con él oiga él no estaba predicando como nosotros solemos predicar simplemente se le notaba que había Dios en su vida pero no se supone que eso sea lo que se le notó usted se le notaría mejor la amargura la rabia el dolor mira estos tipos que me vendieron mira esta familia mía que no sirve mira este alegado Dios después que yo soñé tantas cosas maravillosas para porra los sueños tus sueños son falsos pero no él pensaba así ni se dejó llevar por la seducción de la mujer ni se dejó llevar por la seducción del mismo diablo de rencor odio rabia con razones no se dejó entonces brega con los sueños de los que estaban en prisión el jefe de copero y el jefe de panadero dice lo que le va a pasar porque Dios se lo revela y se olvidan de él varios días más mire tres años más de olvido tres o dos no recuerdo bien que dice la escritura oiga pero mire estos tipos que mal agradecidos pensaría José usted se cree que José perdería el tiempo en eso porque no se dejó llevar por su mente ni por lo que la carne le decía el dolor le decía la traición la traición le decía mucha gente la había traicionado gente que le había ayudado y su misma familia por fin fue honrado y fue jefe le pusieron el anillo del rey de Egipto mandaba sobre todo de la nada lo tenía todo hasta esposa le dieron porque esperó esperó el momento de esclavo a libre y a rey pero entonces Dios está maravilloso que no se quedará con nadie y llegan sus hermanitos contra y es que a quemarlos o a linchar los ratos que pensarían ustedes tuvieran eso en sus manos ese poder esa autoridad que tenía José Lito José Lito que hubieses hecho tú los lincha anteriormente sí oiga el corazón tenía que estar reventando de José oyeron porque aunque él supiera que le iba a doler a su papá él sabía que si dejaba a Benjamín y se quedaba a él no te me recuerdo papá que estos sinvergüenza mira lo que hicieron se merecían tal castigo él no hubiese convención que le hubiese dolido la partida de sus otros hijos pero José estoy seguro que peleó contra él mismo y dijo no son mis hermanos se merecen que lo que no se merecen que es díganlo declárenlo eso es lo que me gusta declarar no lo que dicen por ahí perdón cuando tú analizas cuando tú tienes ese revuelo en tu mente eso como dijo ahorita lo que dice en 2 Corintios la fortaleza en tu mente realmente es por falta de perdón Jesús te hace libre si perdonas Jesús te perdonó a ti sin merecerlo esos condenados ninguno se merecen nada los hermanos de Moisés no se merecían ningún perdón pero José estaba dispuesto claro a confrontarlos primero a trabajar con ellos a ver como estaban las cosas en su casa llevaba años sin saber de ellos pues le hizo un jueguito le hizo unas trampitas pero no permitió que su corazón se rompiera se aprovechara de su poder y autoridad en ese momento para dañar a su familia a pesar de que se lo merecía y que él tenía la autoridad para hacer lo que le diera la gana oiga pero él perdonó sus hermanos hasta posteriormente tuvieron sus dudas sus reservas y volvieron a meterle embustes a José mira que si papá dijo que si ay chicos no se preocupen por eso eso está olvidado no entendían que el corazón de José era otro nunca entendieron eso porque estaban en la chuleta en la carne y hay gente en la iglesia que se pasan en esa solamente en la chuleta y la carne no descubren las maravillas y riquezas que provee el Espíritu Santo de Dios mire en Dios hay verdaderamente libertad si elijo libertad seréis verdaderamente libres eso no lo habla por hablar entendemos que en nuestra vida de hoy nosotros no somos esclavos pero lamentablemente si aún estás en Cristo y eres salvo y tienes esa fortaleza esas rabias esos rencores esos odios esos sinsabores en tu mente aún no eres libre aún estás esclavizado aunque te goces de vez en cuando con la presencia de Dios pero Dios vino a darte vida en abundancia no la esclavitud de Satanás no hay que enredarte otra vez en el fango no hay que recordarte tu pasado para que tengas esa tragedia nuevamente si lo vas a recordar es para glorificar al altísimo de que te libró es para que que le pueda administrar en la calle le pueda decir sí a mí sí Dios me libertó pero con seguridad con autoridad con verdad no falsamente ah no yo estoy en la iglesia y todo me va bien fantástico y Dios está sobrenaturalmente en tu vida puedas decir sí y que Dios hizo en ti aunque ya voy a la iglesia ya no bebo ni fumo eso lo hace cualquiera dejar de fumar dejar de beber dejar de ir a party eso lo hace cualquiera determinado pero romper cadena romper yugo ser gente nueva genuina no una hipócrita de la iglesia sino una gente de Dios que se deja santificar que se deja transformar día a día que se renova su mente día a día hoy tiene la escritura José no tuvo nada usted tiene la iglesia para que la lea de tapa a tapa cada día tiene ese privilegio tiene el privilegio de acercarse a Dios todopoderoso gracias a Jesús que le abrió el camino mire José tuvo que hacerlo sin esos privilegios pero lo hizo tiene mayor herramienta que José no las descartes Dios no te ha descartado a ti por más que falles sabes que cuando uno está en esa en ese dolor en esa turbulencia de la fortaleza de la trauma que tengas en tu cabeza dice la escritura que diga el débil diga el débil en quien solo Dios nos da el poder y la fuerza para salir de ese hoyo salir de esa amargura esas son las cosas que tienes que declarar y dar los pasos de fe y Dios sana pero Dios lo sabe pastor pero tienes que confesar tienes que creer en su sanidad tienes que creer en que responde de verdad no decirlo para seguir guardando rencor guardando mire perdona esa gente que le dañó aunque no lo sienta pero yo no soy hipócrita pastor no tienes que ser hipócrita o dejarlo de ser solo creer en lo que le enseña créele a él él te dice que lo hagas por amor a él por amor a ti mismo si aprendes a amar a Dios y a ti mismo vas a poder amar a tu prójimo y las tres son importantes son los tres grandes mandamientos se dicen dos pero son tres ahí amar a tu Dios sobre todas las cosas con toda tu mente y tu corazón y tu fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo pero a ti mismo no es egoísmo a ti mismo es en verdad que te sanes que te libertes que te cures que te nutras de Dios Dios quiere lo mejor para tu vida lo mejor para tus días vamos a leer proverbio 423 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón tu mente porque de él mana la vida guárdalos tu diñando las escrituras para tu